Comprar es la llave de la felicidad Comprar es la llave de la felicidad Compre hoy pero pague mañana Es la costumbre que ya se cobre Compre, 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 compre Compre, 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 compre Compre nuevos problemas No puede funcionar el problema Si ha visto acá, discos, giras, horas, dictadura, chocolate, caramelo Es una oferta especial De lo mejor de lo mejor Siempre muy barato, oiga Porque usted necesita Lo que no necesita Porque usted necesita Lo que no necesita Si nosotros necesitamos vender Compre, 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 compre Compre, 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 compre Compre, compre Compre, compre, compre Compre, 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 compre Compre, 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 compre Compre, 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 compre Compre, 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 compre Compre, compre, compre Compre, 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 compre Compre, compre, compre Compre, compre, compre Porque usted necesita lo que no necesita Porque usted necesita lo que no necesita Si nosotros necesitamos vender Compre, 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 compre 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 Es el rollo para mí, por lo que ponen por muchas paredes Que mierda para fumar y no para pisar El rayo es el cachondeo que monta la gente Para protestar por algo o para hablar por algo Yo paso Sobre la droga opino que es un instrumento de la burguesía y del imperialismo Para desviar a la juventud de la lucha revolucionaria Pues para mí el rollo es la eyaculación mental más placentera y macabra Pues para mí el rollo consiste en levantar el brazo y cantar el brazo Para mí el rollo consiste en levantar el puño y cantar la internacional Para mí el rollo es un edulto muy grande, tal que este Y el paralítico presume con el sordo Que es mejor que él jugando fútbol El viejo ve muy claro su futuro De cómo le cuenta el tonto que es la vida Que es mejor que él jugando fútbol Que es mejor que él jugando fútbol